El tercer caso nos llega a través de la vecina Jasmine Gil y está relacionado con el tema de trabajadores residenciales. Jasmine nos menciona que es un tanto difícil y que ella nos dice que su conserje, su trabajadora residencial, renunció hace un año al cargo que ocupaba, pero en la vivienda quedó una hija que tiene un niño que hasta la fecha no han indicado, después de este año, cuándo van a hacer entrega del espacio de la conserjería. Han tenido diferentes conflictos, no sé si es justamente con la hija de la trabajadora residencial o con la trabajadora residencial, pero el tema es que dentro de la vivienda, el trabajador residencial, me imagino que es una vivienda vieja, se encuentra el sistema de bombas de agua, de la activación de bombas de agua, y cada vez que se quiere ir a supervisar este tema, pues se les impide el acceso. Que nos pregunta qué se puede hacer, ella necesita justamente la entrega de la vivienda para poder contratar a otro trabajador residencial y otorgarle la vivienda como parte de la contratación. Bueno, en este caso, Yasmin, lo primero que tendría que preguntarte es si ya hicieron el pago de la totalidad de las prestaciones sociales. Si ustedes cancelaron la totalidad de las prestaciones sociales y otorgaron al trabajador residencial el plazo establecido para poder entregar la vivienda, que son 90 días, ya entonces estamos en una fase de solicitar la entrega ya por otras vías. Ustedes pueden utilizar la vía administrativa, ir a la inspectoría del trabajo, pedir la citación del administrador del trabajo residencial para que responda sobre la petición o la obligación que tiene de devolver el inmueble en las mismas condiciones que la recibió. Y en caso de que sean nugatorias estas acciones o ante la inspectoría del trabajo, o a lo mejor ante alguna oficina de justicia municipal o un ente estadal o municipal que pueda resolver este tipo de incidencias y al ser totalmente nugatorias, o sea, no fue posible la mediación por esa vía, lo único que nos queda es intentar la acción de cumplimiento de la obligación de entregar la vivienda por la vía del tribunal laboral correspondiente a la jurisdicción. Y fíjense que sobre ese tema vamos a tener de invitada especial el próximo jueves a la doctora Gladys Mijares, que es juez jubilada del Poder Judicial y específicamente de los tribunales laborales, quien va a conversarnos sobre el procedimiento de entrega y sobre todo la importancia de la mediación en como medio alternativo de resolución de conflictos entre las partes. Vamos a estar pendientes de esta entrevista muy interesante y sé que la doctora va a ser bien explícita, va a ser interesante poder ver la mirada de una juez laboral, las alternativas, lo que puede ocurrir dentro de un tribunal laboral si nosotros no tomamos en consideración o no podemos resolver este tema por la vía administrativa. Ya con esto podemos dar por respondida la inquietud de Yasmin Gil, quien nos hace esta pregunta desde el servicio público de atención gratuita de mi condominio.com.